En este vídeo voy a explicar cómo se hace una división entre dos cifras. Mirad, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 58, seguidamente nos vamos a ir dividiendo y vamos a cortar o separar el primer número igual o mayor que 58. El 85 es mayor, por consiguiente cortamos o separamos dos cifras. Si ahora dividimos 85 entre 58, cabe a 1. No obstante, vamos a hacer lo siguiente. Tapamos la cifra de la derecha del divisor, el 8. De tal forma que siempre, a la hora de dividir, vamos a tener como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división va a ser el número 5. Pues bien, el 5 va a ser la cifra más importante de esta división. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 85 tapamos el 5, la unidad, y del 58 tapamos el 8, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 5, de este número que tenemos como referencia, cuyo resultado se acerque a 8, a este número que ha quedado al descubierto. Lógicamente va a ser 5 por 1, 5. Seguidamente, el 1 lo vamos a multiplicar por el 8 y por el 5. Y el resultado de esa multiplicación se lo restamos a 85. Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustento. Venga, 1 por 8, 8. Y aquí tengo un 5. ¿Hasta cuánto tengo que subir? Lógicamente, hasta la decena inmediatamente posterior, de más arriba. Tengo que subir a 15. Mirad. El 5 sería la unidad, este número. Y el 1, la que nos llevamos. Repito. 1 por 8, 8. Hasta 15, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Subimos 7 escalones o peldaños. Lo escribimos debajo. Nos llevamos 1. 1 por 5, 5. Y 1 que nos llevamos y le prestamos a 5, 5 y 1, 6. Hasta 8, 2, 7 y 8. Subimos 2 escalones o peldaños. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 9. Que lo vamos a colocar a la derecha del 27. Lo ponemos aquí. Ahora volvemos a tapar. Del 279 el 9 y del 58 el 8. La tabla del 5 que se acerca al 27 y no se pase. Lógicamente va a ser a 5 por 5, 25. Pero ojo, luego nos vamos a pasar con las que nos llevamos. Imaginaros que escribo aquí un 5. Y digo 5 por 8, 40. Hasta 49, 9. De 49 me llevo 4. 5 por 5, 25. Y 4, 29. Yo a 27 no le puedo quitar 29. De 29 no puedo subir a 27. El sustraendo es mayor que el minuendo. Y eso en una recta no puede ser. Por consiguiente, a 5 nos cabe. Cabe a 4. Ahora sí. 4 por 8, 32. Hasta 39, 7. 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Subimos 7 escalones. El 7 lo escribimos debajo. De 39 me llevo 3. El número de las decenas. 4 por 5, 20. Más 3 que me llevo y le presto a 20, 21, 22, 23. Hasta 27, 4. Pero 24, 25, 26 y 27. Subimos 4 escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente, el 1. Que lo colocamos a la derecha del 47, aquí. Y ahora volvemos a tapar el 1 y el 8. Y decimos la tabla del 5 que se aproxima a 47 y no se pase. Va a ser 5 por 9, 45. Pero ojo, a 9 luego nos volvemos a pasar por las que nos llevamos. Imaginaros que escribo aquí un 9. 9 por 8, 72. Estoy en la decena del 70. Y aquí tengo un 1. Tengo que subir a la decena del 80. Concretamente a 81. Con lo cual me llevo 8. Y ahora, 9 por 5, 45. Más 8, 53. A 47 no le puedo quitar 53. De 53 no puedo subir a 47. Una vez más, el sustraendo es mayor que el minuendo. Y eso, vuelvo a repetir, que no puede ser. Por consiguiente, a 9 no cabe. Cabe a 8. Ahora sí. 8 por 8, 64. Y estoy en la decena del 60. Tendré que subir a la decena del 70. Concretamente, a 71. El 1 sería este, la unidad, y el 7, la que nos llevamos. ¿De acuerdo? Repito. 8 por 8, 64. Hasta 71, 7. 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71. Subimos 7 escalones o peldaños. De 71 me llevo 7. 8 por 5, 40. Más 7, 47. ¿De acuerdo? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Hasta 47, 0. No tenemos que subir ningún escalón o peldaño. Y por último, bajamos la cifra siguiente, el 9. Te lo colocamos a la derecha del 7, aquí. Ahora, 79 entre 58, se ve claramente que cabe también a 1. No obstante, voy a tapar el 9 y el 8. La tabla del 5, que es de 7. 5 por 1 es 5. ¿De acuerdo? 1 por 8, 8. Hasta 9, 1. 8 y 9. El 8 no se cuenta. 1 por 5 es 5. Hasta 7, 2. 6 y 7. Tenemos que subir dos escalones o peldaños. Y hemos terminado. ¿Por qué hemos concluido? Porque en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado la última cifra, que sería este 9. Con lo cual, el resultado o cociente de esta división es 1.481 y de resto residuo nos ha dado 21. Por eso es una división entera, porque el resto es diferente de 0. Mirad, el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio, cuando estáis aprendiendo a dividir. También como el hecho de contar con los dedos, ya que una vez aprendido no será necesario ni tapar cifras ni contar con los dedos. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias.